En el día de hoy vemos cómo a Jesús le llevan un sordo que además apenas podía hablar. Y Jesús lo que hizo fue llevárselo a solas. ¿Por qué? Porque quiere intimidad personal, quiere cogerte a ti y llevarte a solas para curarte como a mí, la sordera, para que podamos escuchar su palabra y para que con nuestra lengua, en lugar de maldecir, bendigamos y glorifiquemos a Dios. Entonces el Señor que con su encarnación se ha acercado a nosotros, tiene manos, tiene dedos y los mete en los oídos y le dice efetaj. Como te dice a ti, ábrete, abre tus oídos a la palabra de Dios y suelta la traba de la lengua, toca con su saliva tu lengua y te dice vive para glorificar, no para maldecir ni para criticar. Que Dios os bendiga a todos.